Música Buenos días señores, estamos en la ruta de Puerto de Cantabria Con el Silver Reader Motoclub Esta es la acampada de hoy Música Y esto es como pinta el tiempo Estamos San Roque de Río Mera Música Y os tengo que presentar aquí un personaje Un personaje que se ha recorrido Otra vez Mares Y tierras Música 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 Aquí lo tenéis, el italiano putero El italiano putero está aquí en España de nuevo Con su Tiger 885 de 1999 Aquí lo pone, mira Pero esta vez ha cambiado los neumáticos Así que ya no es temerario Solo gilipollas Música 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 Ha cambiado el líquido de frenos Todo Sí, ha cambiado el final Pero seguro, ha pasado la ITV y todo Vale, vale Pues nada, entonces estamos listos Este era nuestro acampamiento base Y hoy ruta de Puerto de Cantabria Mañana Mañana iremos a los picos de Europa Y habrá más rutas Así que nada Muévete que esta gente se va Música 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 It ain't the way that you please me It's just the way that it is The way that it is Come on, let's start the road Good day for the motorcycle Today, the motorcycle Gracias por ver el video. 1.600 kilómetros, señores, desde Málaga en tres días, haciendo varias etapas. Málaga-Almería, allí dormía en un camping al lado de la playa. Almería-Sagunto. Un día de tramo, de mucha autovía. Y de Sagunto a Lérida, haciendo la ruta del silencio. Y en Lérida me reencontré con mi amigo Emiliano. Y ayer hicimos 500 kilómetros de Lérida a San Roque de Riomera, en Cantabria. Un día larguísimo, aunque llegamos relativamente temprano. Llegamos para las cinco y media, ya estábamos allí. Y habíamos montado la tienda, el campamento. Y bien, camping. Muy, muy bonito. Se llama Camping Lunada. Está después del puerto de... puerto Lunada, que nos hicimos una foto ayer, aunque no estaba grabando. Hicimos una buena foto allí arriba. Se veía... todo el valle de niebla. Y bajando, cogimos un nieblón que se podía cortar con el cuchillo, como si fuera pan. ¡Pan! Bueno, aquí estamos. Haciendo una paradita en... en el mirador de Anz... Azón. ¡Azón! ¡Ahí está! ¡Mi papi motero! ¡Anda! ¡Saluda a la cámara! ¡Cuántas buenas BMWs aquí! ¡Y arrancan todas! ¡Esto te arranca así, no? Arranca, ¿no? Arranca, ¿no? A la primera. ¡Hoy sí! Eso es en Cantalejo, ¿no? No, 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 no. ¡Y en Alanis también! ¡Ah, también! Alanis, eso todavía no lo he sacado. ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hable y todo lo que tiene para...? ¿Qué hable y todo lo que tiene para...? Sí, está. Están preparados. ¡Y tiene el arrancador! Le echamos un poco ahora que parece que va a... ¡Déjame, déjame el... ! P***. Jejeje. Uh, uh,... ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Eso odio está fría, cuide! ¡Mira! Un italiano putero. ¿Te gusta la ruta o no? Sí, me gusta. La primera parte fue un poquito más interesante. ¿Flojo? No, aquí todo es interesante. Pero esa parte es de la ruta. Falta que se vea un poquito más. No se vea un carajo. Pero bueno. ¿Por qué el BMW de Luca no funciona y la Triumph de Emiliano funciona muy bien? Sí, de 1999. ¿Por qué? ¿Por qué será? BMW. ¿Cómo se dice? ¿Se ha perdido? ¿Se ha perdido? ¿Se ha perdido? ¿Se ha perdido la guerra? La guerra. Esto es un Spitfire. Tenía que comprarme una moto italiana. Una Guzzi. Una Guzzi. La voy a comprar un día. Lo sé. Yo amo motos de Japón. Cuando hagan una V85 como una Trail, pero de 1000, que sea más alta, me la voy a comprar. Pero de momento la V85 es demasiado baja para mí. Voy a comprar una Guzzi. No me enchiudare. Me ha tirado una enchiudata. ¡Va! 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 ¡Ahora sí que se ve un panorama increíble! ¡Mira la mierda! ¡Cuidado! ¡No la tuse! ¡Centro del termo! ¡No sé de cosa que es! ¡E aquí estamos con... ¡Cogliado de la Anzombina! ¡Una tonelada de mierda ahí! ¡Mira! ¡Gracoso! ¡Sembra... ¡Decorarea Sagittario! ¡Sí! ¡Vreccia! ¡Decisale verde! ¡La smarciorra! Bueno... ¡Se me viene? ¡No! 4 de la Sia, 1.200 metros, abierto, KTM. ¿Sabes que si no hay ni una KTM en el ratón? Sí, habrá un porqué. Es increíble. Si hago caso esta mañana y no hay ni una KTM. Son todas explotas. Onda, BMW, Yamaha, Suzuki, triunce, un par de triángulos. No hay ni una KTM, yo no me he quedado mal. ¿Porque te gustan las KTM? No se ve más el caso. No me digas que te gustan las KTM. ¿Cómo? Te gustan las KTM. No. 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 Me gusta KTM, me gusta solo porque hace motos de front, con motores a dos tiempos. A dos tiempos. Solo por eso. A dos tiempos. A dos tiempos. A dos tiempos. A dos tiempos. Solo por eso. Amo motores a dos tiempos. A de. Tornandone. Un caca integrata all'interno. Minchia, ragazzi. Questa era la rientrata la marcia. Ah, mi è successo al terzo tornante giù all'inizio. Mi è entrata la folle. Come è successo a te? Si. Si. E' tipico. Si. Ho la fortuna che avete le peccolite gialle come gli operai dell'ana. No, c'è quello davanti a te che è il luglio che riesco a vedere. Quella è tutta la tuta gialla di tutto quanto. Si, esatto. Quello dopo di lui ce lo vedo a malapena. Poi non vedo più un cazzo. E ricomincia la piccina luvia con la niebla. E' un'entiente quando viene qui, perché tutto è così verde. Og worldwide bueno pues como podéis imaginar el resto de los puertos de montaña del día fueron exactamente iguales a los demás niebla del copón y todo blanco así que después de la comida le dije a mi amigo Emiliano que nos fuéramos para el camping por autovía porque ya no tenía mucho sentido seguir haciendo puertos de montañas con estas condiciones así que nos fuimos directamente al camping mientras que el resto del resto del grupo tiró hasta el mar cantábrico por la noche tuvimos cena y los gallegos nos hicieron la famosa queimada con conjuros sapos y brusas, demos, trajnos y daños, espíritus das levoadas veigas, gordos, pintegas y meigas rabo y reguito de gato negro y desde aquí quiero agradecer una vez más a los socios de cantabria wilfredo y guancho que han logrado organizar un evento que ha sido increíble una lástima la niebla que nos ha jodido el día yo por lo menos he podido disfrutar igual gracias a la compañía de este maravilloso grupo de moteros no se puede pedir mucho más pues nada espero que os haya gustado el vídeo suscribiros a mi canal si es así y ya en los siguientes vídeos os voy a enseñar nuestro viaje por picos de europa venga hasta luego luca un saludo un saludo un saludo